¡Ya sabes! ¡Ya sabes! Antes que nada Y luego me dirás Si no me quieres ¿Por qué te empeñas En decirle a todo el mundo Que solo libertad De mí tú quieres Yo trataré de mil maneras Con placerte Pero no vayas otra vez A arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras Con placerte Pero no vayas otra vez A arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras Con placerte Pero no vayas otra vez A arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras Con placerte Pero no vayas otra vez Pero no vayas otra vez A arrepentirte Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor que no quisiste ¡Gracias!